Reverión en masa. Motosierra recibe un golpe demoledor por el Congreso argentino. Y es que el Parlamento de la Nación Sudamericana le dio luz verde al veto del presidente Javier Milley. Se trata de la ley sobre el presupuesto universitario que el libertario juró congelar. La noticia detonó las redes sociales. Milley recibe un golpe fulminante por los congresistas argentinos. El presupuesto argentino ya es ley. Y no solo eso. Durante la sesión parlamentaria también se votó el proyecto sobre la boleta única de cara a las elecciones. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No se lo esperaba. El salón del Congreso argentino vibraba con tensión y expectativas cuando de repente llegó el mazazo. La ley que Javier Milley había prometido vetar se convirtió en realidad. Todo sucedió en una maratónica sesión de más de 12 horas, donde la propuesta sobre el financiamiento universitario, esa misma que el presidente había jurado detener, fue aprobada con una abrumadora mayoría. No hubo espacio para titubeos ni estrategias de último minuto. El Congreso había hablado. El parlamento estaba lleno. Los senadores, muchos de ellos visiblemente agotados, debatían sin pausa. Era como si el aire se hubiera llenado de energía eléctrica. Con 57 votos a favor, 10 en contra y una única abstención, la ley se abrió paso con un margen indiscutible. Y no era cualquier ley. No. Era la que buscaba blindar el financiamiento de las universidades nacionales, una jugada política que dejó al hombre de la motosierra en un rincón. Milley había hecho una promesa clara, casi desafiante. Voy a vetar esta ley. Rompe el equilibrio fiscal. Pero el Congreso, decidido y firme, siguió adelante. La nueva ley obligaba a que los presupuestos universitarios se recalcularan de manera bimestral, basándose en el índice oficial de inflación. Una medida drástica, sin duda, pero que los senadores vieron como necesaria. Las universidades necesitaban recursos y esta era su garantía. La atención era palpable. Milley observaba desde la distancia, mientras los números empezaban a salir a la luz. La ley no solo garantizaba más dinero para las universidades. También traía consigo un aumento salarial para los docentes y el personal no docente. Un golpe directo, habrían pensado muchos de sus aliados. Cada recalculación de los fondos sería un recordatorio de cómo la inflación, la bestia que Milley buscaba domar, afectaba todos los rincones del país. Pero la clave está en los detalles. La actualización de los presupuestos universitarios no era retroactiva al momento de sanción de la ley. No, iba más allá. Debía aplicarse desde el 1 de diciembre de 2023, lo que agrega más presión al gobierno. Las políticas de Milley han llevado a protestas especialmente en Buenos Aires. Organizaciones sociales han bloqueado accesos a la ciudad y se han reportado enfrentamientos entre policías y manifestantes. La reducción del presupuesto en educación superior también ha contribuido a movilizaciones de varios sectores. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cifra impactaría en las arcas nacionales. Ascendía a un sorprendente de más de 735 mil millones de pesos. Sí, casi un millón de millones. El equivalente a un 0,14% del PIB. Era como si con cada voto a favor se fuera acabando un pozo más profundo en las finanzas del país, uno del que Milley, con toda su retórica libertaria, difícilmente podría salir. Con el Senado dando el golpe final, el proyecto de ley quedó sellado, habiendo ya pasado por la Cámara de Diputados. El mandatario, quien había anunciado su veto con el mismo fervor con el que había prometido cambios radicales, se encontró con una pared infranqueable. El proyecto de ley, rechazado por el oficialismo, se abrió paso en medio de las protestas del propio gobierno. Argumentaban que aprobarlo significaría poner en riesgo el tan ansiado superávit fiscal, pero sus advertencias no fueron suficientes. El mensaje del Congreso fue claro. La educación superior debía ser protegida a toda costa. El corazón de la ley era implacable. No dejaba espacio para evasivas. El Poder Ejecutivo estaba ahora obligado a actualizar las partidas presupuestarias que garantizarían el funcionamiento, la investigación y la extensión de las universidades. Y lo haría de manera sistemática, bimestralmente, acorde al monstruo de la inflación. Cada dos meses, el gobierno tendría que ajustar el presupuesto de las universidades. Milley lo había advertido. Esto iba en contra de su plan de austeridad. El calendario no perdonaba. La ley estipulaba que las partidas presupuestarias debían actualizarse desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, sin excepción. ¿Y quién determinaba las cifras? El temido INDEC, cuyas mediciones del índice de precios al consumidor serían la base para los reajustes. Las universidades nacionales recibían, en este contexto, una inyección financiera para sostener la educación, pero un golpe inevitable para el gobierno libertario que había prometido vetar el proyecto. Todo esto en medio de una crisis económica. En agosto, la tasa de inflación se disparó en un 4,2%. La variación interanual, por su parte, llegó a 236,7% y la acumulada en 2024 alcanzó el 94,8%, según el INDEC, frustrando las previsiones de los economistas. De este modo, la tasa de inflación del mes, que duplicó la devaluación del peso del 2% mensual, haciendo mella en los bolsillos de los argentinos. La situación se torna extremadamente difícil. El mensaje del Congreso es claro, la educación no se toca, pero tal como había ocurrido con la ley jubilatoria, el presidente ya había manifestado su intención de vetarla. Sin embargo, los legisladores, con su mayoría firme, habían desafiado sus palabras. El control del gasto en educación superior quedaba ahora fuera de sus manos. No era la primera vez que Milley se veía enfrentado a una decisión que escapaba de su control. En el Foro Madrid, celebrado el 5 de septiembre, había dejado claro su enojo hacia aquellos que defendían la expansión del gasto público. «Son unos degenerados fiscales», sentenció. Su retórica era tan directa como siempre. En aquel acto, había señalado a los responsables de lo que él veía como una traición al pueblo. «No les importa un pepino los jubilados ni la educación pública. Solo les interesa sus negocios con la casta política». Sus palabras cargadas de rabia continuaban resonando incluso después de la aprobación de la ley. «Estos degenerados fiscales», insistía, «están dispuestos a quebrar al Estado y sumir a millones de argentinos en la pobreza solo para ganar puntos en el recinto». Era un discurso que buscaba responsabilizar a los legisladores por la catástrofe inminente, pero esta vez sus advertencias no fueron suficientes para detener el avance del Congreso. La realidad es que, a pesar de sus promesas de veto, Milley no había podido detener la maquinaria legislativa. El financiamiento de las universidades estaba asegurado con o sin su aprobación. Las partidas seguían actualizándose mes a mes, mientras él intenta encontrar la forma de justificar una derrota que golpea directo a sus planes de austeridad. La batalla política continúa, también en las calles bonaerenses, pero el Congreso había dejado claro que la educación pública no estaba en juego. Esto convierte a Milley en el primer presidente en la historia en que los legisladores rechacen el decreto de necesidad emergente. El mismo día, el Senado abordó otro tema que agitó las aguas, la implementación de la boleta única de papel para las elecciones nacionales. Este proyecto, impulsado por el gobierno, estuvo a punto de ser congelado, pero logró reunir 39 votos a favor y 30 en contra, aunque deberá volver a la Cámara Baja para su sanción final. Una reforma que muchos ven con recelo. Pero el verdadero golpe vino después. El gobierno libertario, en un movimiento sorpresivo, dio luz verde a los empresarios para que diseñen su propio sistema de despidos, un golpe certero a los trabajadores. Lo que refleja la verdadera cara del gobierno libertario que había prometido luchar contra la casta. Cuanto más podrá aplicar su motosierra, está por ver. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.